Y seguimos con las palmas arriba, y las palmas arriba Segue la fiesta, segue el sabor Cueca tanto reconocer, mirarte a la cara y ver Como la rutina nos cambió Hoy en diálogo raro es, difícil de vernos bien Con edad corriente el desamor Y antes que esto termine mal, se instale aquí la traición No y se saquemos una conclusión, que es mejor hoy decir adiós Adiós, adiós, adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Te estimas mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Te estimas mejor Decir adiós Hoy en diálogo raro es, difícil de vernos bien Con edad corriente el desamor Y antes que esto termine mal, se instale aquí la traición Hoy en diálogo raro es, difícil de vernos bien Y antes que esto termine mal, se instale aquí la traición Y antes que esto termine mal, se instale aquí la traición Y antes que esto termine mal, se instale aquí la traición Decir adiós Por habernos Música ¡Gracias!